La novia y toda su gente Se llama el cabildo novia, vamos a ver Y se reventó el colombio donde ella se colombiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Mi venido el cabildo novia, donde está mi esposa novia Componiéndose el destino, arreglándose el penámetro Las hijas del cabildo novia, el cordón de churumbe Y el que quiera ser mi amigo, tres cosas deben tener Buenas sillas y buen caballo, buenas piernas pa' correr Mi venido el cabildo novia, donde está mi esposa novia Componiéndose el destino, arreglándose el penámetro Las hijas del cabildo novia, el cordón de churumbe El que ande el enamorado, que no tenga que gastar Que se busque un cerco de agua, que se pueda remojar Mi venido el cabildo novia, donde está mi esposa novia Componiéndose el destino, arreglándose el penámetro Las hijas del cabildo novia, el cordón de churumbe Cuando se muera mi suena, tiene la tierra en boca abajo Pa' si se quiere salir, que se vaya más abajo Mi venido el cabildo novia, donde está mi esposa novia Componiéndose el destino, arreglándose el penámetro Las hijas del cabildo novia, el cordón de churumbe Yo me fui para Tlaxcala, a ver a Tlaxcala, a ver si bailar las puedo Con la saco de la dreña, su venido el cabildo novia, donde está mi esposa novia Componiéndose el destino, arreglándose el penámetro Las hijas del cabildo novia, el cordón de churumbe Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto Cada que la veo pasar, por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí, te lo digo a mis amigos Solo así seré feliz, tiene que vivir conmigo Si alguien quiere ser feliz, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto Ya de tanto caminar, la veré de ese camino Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo platiqué, con el arzalí de mí Con su pelo sueldo miré, como volviste a la risa Con el viento me metí, y así moría de risa Saluditos para toda la gente en la pista Arrimos de Contra Batistas, avanzándole con lo siguiente Está bonita, complaciendo por aquí especialmente para Perla Y toda su familia, la novia, familia Padrón Saluditos Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto Ella me pedió un favor, dos listones le compraron Fuera de cualquier color, porque lo necesitaba El listone le guste, para que tú me lo agarrara Ella preguntó por qué, o no lo necesitaba Y el tercero le agarró, para que ya no me soltara Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto Tan bonita que se mira, con el pelo sueldo Quien la ve que no suspira, Dios te los ha puesto